El popular ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los mínimos del año pasado y parece que podríamos estar ante una recuperación mayor de su serie de precios. El banco podría estar dando forma a un doble suelo, si bien para ello deberíamos esperar un cierre por encima de los 1,06 euros, niveles aún muy lejos, concretamente un 15% por encima de los actuales. Para volver a interesarnos por la compañía, el valor tiene que volver a situar su cotización por encima de la media de 200 sesiones. El primer nivel de soporte se encuentra en los 0,89 euros mínimos del pasado lunes. No apreciaremos una complicación técnica de su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de demanda.